Bienvenidos chicos a este nuevo tutorial en el cual vamos a estar viendo cómo hacer este diseño para publicar y vender nuestras cosas, ¿no? Bueno, primero vamos a hacer clic en archivo, nuevo y vamos a definir una medida. En este caso vamos a ponerle 800x800 píxeles, que es una buena medida para empezar y por sobre todo conserva una forma cuadrada. Acá le vamos a llamar diseño 2, porque este es el segundo diseño para social media o redes sociales. Modo de color RGB, porque solamente lo vamos a publicar en Facebook, así que le damos OK. Y vamos a empezar con nuestro diseño, ¿no? Bueno, primero fijate que tenemos un fondo que está como con madera. Lo copado de esto es buscar una textura de madera, creo yo, no estoy muy seguro si es madera o no. Pero bueno, mira, acá lo voy a buscar, como estuve buscando ya otros elementos que previamente identifiqué, como el social media y todo eso. Entonces acá pongo en inglés wood texture, que es texture, que es la madera. Y bueno, vamos a buscar una que sea más o menos similar o parecida a la que estamos viendo. Bueno, por ejemplo, pudiera ser esta. Botón derecho, guardar imagen como, la guardas en alguna carpetita. Y bueno, yo de acá la voy a arrastrar directamente a mi, bueno, si no vamos acá y presionamos CTRL-I, que sirve para importar. Y lo vas a buscar donde lo hayas guardado, en este caso yo lo voy a guardar aquí. Y bueno, lo colocas. Bien grande. Ahí está más o menos, ahí se me fue un poco. Bueno, si te vas a ir a ventana, puedes hacer clic acá donde dice 100% encajar en página. Y bueno, acá tenemos, se ve un poquito pixelado, pero bueno, esto no importa porque no es la principal protagonista, o si no, lo podemos cambiar después. Lo que sí, hay que mejorar un poquito el encaje de esto. Fíjate que lo voy a hacer así, puedes mantener shift. Y bueno, no, no me deja acá, creo que es CTRL. A ver, vamos a ponerlo acá, así. Y lo hace un poquito más grande, así. Ahí va. A ver, no puedo ver la página, pero bueno, si le sobe, si se le sabore sale un poquito, no pasa nada. Acá a capa 1 vamos a llamarle fondo, porque aquí vamos a trabajar todo lo que es el área del fondo. Entonces una vez que ya tenés puesto esto, lo vas a bloquear. Después fíjate que tenemos como una especie de borde negro, una forma negra, y también tenemos algo de humo. Entonces aquí vamos a colocar un rectángulo de color negro. Ahí coloca el rectángulo, no se lo ve porque está sin relleno. Entonces voy a propiedades y le pongo un relleno negro en este caso, o puede ser un degradado negro. Y acá lo interesante es utilizar la transparencia y cambiar el modo de fusión. Por ejemplo, a multiplicar y ves cómo se va cambiando. Bueno, acá con respecto al relleno, estaría bueno hacerlo radial. ¿Dónde está mi relleno radial? Aquí está, es este. Entonces ves, ahí va quedando un poquito más parecido. Bien, a ver, espérame un minutito con esto. Perfecto, ahí va quedando bastante bien. Podemos de última buscar una textura de madera un poquito más grande, cortada. La bloqueamos y ahora vamos a colocar el humo. De vuelta, importamos el png que acabo de bajar, que no me acuerdo dónde está, que creo que es este. Pero no, creo que no se va a poder, no se bajó bien. No importa, suele pasar eso. Simplemente tenemos que volver y buscar otro. Entonces busquemos otro, smoke. Por ejemplo, este no, este está... Ahí vamos a probar con... Este, bueno, capaz que no es así. Le hacemos clic acá abajo. A ver, busquemos algún humo que zafe. La verdad que ninguno zafa, no me gusta y estoy perdiendo mucho tiempo en esto de buscar o no buscar el humo. No, la verdad que los humos estos son muy... Quizás si le ponemos fog, que es neblina. Tengamos un poquito más de suerte. Mirá, ahí parece que se va a querer bajar. Vamos a ver si con fog, que es neblina, tenemos suerte. Guardar imagen como... Y bueno, acá la voy a renombrar y le voy a poner uno, ¿no? Número 111. Le damos guardar y voy a ver si ahora arrastrándolo así a mi Corel... Se ve perfecto. Va muy bien. Pegó muy bien esto. Voy a mover un poquito más ahí. Y vamos a utilizar... Y vamos a utilizar un modo de fusión de capa. Vamos a ir a esta parte de transparencia y vamos a elegir, por ejemplo... Podremos elegir superponer. Por ejemplo, superposición a ver qué tal queda. No se ve nada. Ahora busquemos a multiplicar. No me convence añadir. Tampoco podemos ver de luminosidad. No. Horrible. Pantalla de última. Puede ser pantalla, pero... No me convence mucho cómo queda. Pudiera ser... Saturación. Puede andar en saturación. Después le veo a esta imagen como que tiene ciertas cositas. Ven como unos destellitos de luz que vienen hacia abajo. Bueno. Y también tiene obviamente el círculo, que es lo que podemos hacer, trabajar. Bueno. Imaginemos que ya terminamos con el tema del fondo. No, bueno. Creo que me falta algo. No. Ya está. Vamos a objetos. Vamos a crear... Primero bloqueamos esta capa del fondo totalmente. Y vamos a crear una nueva capa. En esa nueva capa le vamos a poner círculos. Bueno. Justo estas que elegí para diseñar tienen todas con círculo, ¿no? Entonces hacemos clic. Manténes control y haces un círculo grande. Más o menos ahí. Lo vas a rellenar. Como para que se note. Lo voy a rellenar, no sé, de rojo. Y obviamente le voy a quitar el borde o contorno. Ahí lo estoy quitando. Y ahí lo ponemos acá. Bien. Ahora vamos a importar una imagen con una serie de puntos que yo ya bajé. Que es esta que estás viendo acá. Voy a recortarla. Porque ves, la saqué de un stock. Recortamos. Y bueno, en este caso no creo que me dé tanto problema. Voy a ponerla acá. Voy a ir a objetos. Y voy a bajarla por debajo del eclipse. Elipse. Y acá sí voy a ir a propiedades. Y voy a poner, por ejemplo... Vamos a ver cómo multiplicar. A ver qué tal sale. No, no sale bien. Vamos a buscar pantalla. No, superposición. Vamos a buscar cuál nos queda mejor. Sustraer, multiplicar. Si es más claro, dividir. Dividir queda espectacular, chicos. Dividir es lo que buscamos. Por ahí podemos hacer un poquito más grande para que se note un poquito. Y ahí va. Bien, ahora vamos a hacer un medio arco. O sea, para hacer ese medio arco, vamos a duplicar este círculo. Control-C, Control-V corta. Ya tenemos otro círculo. Le hacemos clic acá al medio arco. Y ves, ahí está. Nada más que no lo estás viendo porque no tiene contorno. Entonces ahí le voy a poner un contorno blanco. No sé si era blanco, pero le voy a poner ese. Déjame que lo vea. Si era medio contorno. Entonces acá lo que voy a hacer es modificar el radio de esto. Ahora, primero lo voy a dar vuelta. Y para que no me enquilombice voy a ir a objetos. Y aquí voy a bloquear este y voy a bloquear este otro. Entonces me voy a centrar en este. Le hago uno y dos clics para poder rotarlo. Entonces más o menos ahí estaría la rotación. Y lo voy a hacer un poquito más grande. Y siempre olvides que tenés que hacerle doble clic acá. No es como en Illustrator. Y ahí vamos a moverlo un poquito. Lo estoy moviendo con la barra direccional. Voy a agarrar esta herramienta de formas que estás viendo acá. Que se activa con el F10. Y voy a bajarle el radio. ¿Ves? Lo pongo más o menos ahí. Y ahora voy a aumentarle el tamaño de lo que es el borde. Pongamos cuatro. O quizás ocho. Ahí se nota mucho. No sé si. Ahí fíjate cómo se va notando. Y vamos a ver si tiene algunos puntos allá. Parece que sí. Tiene unos pequeños círculos. Así que vamos a poner los circulitos chiquititos. Ahí en las puntitas. Mantener control para hacer un círculo perfecto. Bueno. Ahí lo rellenamos con un color blanco. Ahí está. Y nos acercamos un poquito más para poder apreciar el trabajo. Mantenemos control y movemos. Y ahora control C y control B. Y vamos a ir moviendo hasta allá. Estoy con el teclado full. Vamos duro, 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 duro. Vamos, vamos. Llega, 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 llega. Profesor, deje de perder el tiempo. Llévelo con el mouse. Sí. Pero es más fácil y más seguro así. Entonces vamos a ponerlo acá. Y fíjate que no está a la misma altura. Pero no importa. Lo voy a dejar acá. Ustedes mejoran el trabajo. Esa es su tarea. Entonces tenemos esto. Y vamos a agarrar ambas cositas. O sea, todos estos elipses porque me parece que están transparentes. Ahí fíjate que mantuve Shift y los seleccioné a todos. Y vas a ir a propiedades. Transparencia. Y acá vas a poner, por ejemplo. No, no me pongas nada. Voy a dejar el normal. Y lo que vamos a hacer acá es transparencia uniforme. Y ahí le damos un 50%. Porque si te fijas. Esto tiene una transparencia. Lo mismo pasa con los circulitos estos que están allá atrás. Entonces podemos desbloquear estos circulitos. Hacerle un clic. Ir a propiedades. Y darle una transparencia. Del 50%. Bueno, fíjate que está siendo afectado un poco por el modo dividir. Pero bueno, ahí ya más o menos vamos teniendo el tema de los círculos. Entonces vamos bloqueando. Todos menos el rojo que ahora voy a rellenar con una imagen. Vamos a ver cómo está esto originalmente. Bueno, mi círculo es un poquito más chico, ¿no? Pero ahí va queriendo. Y tiene un borde blanco. No me di cuenta de eso. Entonces le hago clic a la elipse. Voy a propiedades y le doy un contorno blanco. A ver, vamos a darle contornito blanco. Y yo creo que con un 5 estaríamos perfecto. Muy bien. Y ahora voy a colocar una imagen en el archivo importar o control y que esta que bajé de Facebook porque tenía ganas de mejorarle el... Tenía ganas de usarla. Supuestamente esta planta cuesta 2000 o algo así. Bueno, entonces con esto vamos botón derecho dentro de PowerClip y hacemos clic en la forma. Bueno, doble clic y vamos a mover esto hasta acá. Botón derecho. Finalizar la edición del PowerClip. Bueno, ahí me quedó un poquito afuera. Así que lo voy a mover. Ahora sí, botón derecho. Finalizar la edición del PowerClip. Y acá ya estamos teniendo nuestra primera... Ya vamos viendo cómo... Tomando esta forma, ¿no? Incluso yo lo hice un poquito más grande al... Al circulito, ¿no? Después tenemos esto acá. Fíjate que tiene una forma rectangular que va atravesando el círculo por detrás. Entonces acá lo que vamos a hacer es un rectángulo. Ahí. Rectángulito. Vamos a ir al relleno. Le vamos a poner un degradado. Si querés te lo hago de vuelta. O lo que vos quieras. No sé. Yo le voy a poner este que hice hace un rato. O puede ser este. Bueno, vamos a dejarlo con este por el momento. Con el naranja. Y vamos a hacer clic en... La herramienta forma. Botón derecho. Probamos con convertir a curvas. Perfecto. Más o menos algo así creo que va esto. Sí, por ahí anda. Entonces vamos a hacerlo un poquito más así. Que vaya hasta acá. Es como una perspectiva que fuga. Déjenme que lo observe mejor. Sí, es bastante parecida. Así que ahí está parecida. No digo igual. Quiero ver cómo queda con este. Queda bastante parecida. Este ya viene por defecto en Corel. Quiero ver si puedo modificar el radio. Ahí está. Lo estoy modificando el radio. Y ahí queda dentro de todo. Parecido. Obviamente es otro color. Pero... De eso lo podrían tocar a ustedes. Tomándose el tiempo para tunearlo. Y bueno. Acá bajamos esto. A esta altura. Y vamos a ver qué nos falta. Parece que hay algo transparente acá. Como que es la misma figura. Entonces vamos a Control-C, Control-V. Duplicarla. Y en este caso vamos a ir a propiedades. Transparencia. Y podríamos cambiar el modo de fusión. Creo que nos había servido bien hace rato. Superposición. Y vamos a darle también una transparencia mejor. Y acá vamos a quitarle el contorno. Que eso fue algo que me olvidé recién. Vamos a quitarle totalmente el contorno. Haciendo clic aquí. Y vamos a hacer lo mismo con la otra. Clic en la curva. Vamos a objetos. Ay. Vamos a propiedades. Y aquí vamos a quitarle. Ahí va quedando más o menos parecido. Lo que a mí no me gusta. O que le veo muy diferente. Es esta parte de acá. Entonces acá ya terminé con esto. Y voy a cerrarlo. No quedará del todo igual. Pero más o menos ahí van adquiriendo las ideas necesarias para hacer este diseño. Propiedades. Vamos al relleno. Y aquí podríamos mover un poquito esto así. Vamos a importar algo que bajé poniendo puntos en Google. Y acá tengo la trama. Entonces puedo hacer clic aquí. Ponerlo a actualizarlo. Vectorizar mapa de bits. Vectorización rápida. Y vamos a expandir la figura. Convertir a desagrupar todo. Hacemos clic con la herramienta de selección. Y borramos el pinche blanco. Si no vamos a objetos. Y fíjate que acá tenés todo esto que está marcado como curva. Pero tenés esta partecita blanca. ¿Ves? Esto. Suprimir. Y listo. Se va. Y acá también, mira, tenés. Clic. Y se va. Y a esto lo vamos a agrupar. Vamos a darle agrupar. Y ahí ya nos pudimos deshacer de ese fondo blanco. Y acá lo que tenemos que hacer es cambiar el modo de fusión. Añadir, ¿no? Ya vamos a ver cuál es. Vamos. Vamos. Busca otro. Luz suave. No. Exclusión tampoco. Diferencia creo que era. Dividir. Ahí está. Dividir. Déjame que revise cómo es. Y bueno, no es el mismo, pero ahí va. Lo voy a poner acá. Y voy a quitarle un poco la transparencia. Y le está afectando poco. Debe ser por el modo este. Sí. Si no, la otra es seleccionar todos estos que la agrupamos acá. Lo seleccionamos. Vamos a propiedades. Y como está vectorizado, le podemos cambiar el relleno a uno blanco, por ejemplo. Eso también podemos hacer. ¿Ves? Ahí les cambié y le dejé la transparencia en 76. Y lo puedo bajar. Y ahí ya tenemos esto. Y vamos a ver Facebook. Bla, bla, bla. Dice Save Fashion. Después tenés esto. Y lo de Social Media. Entonces vamos a importar lo de Social Media. Que yo puse Black and White Social Media para tener estos iconitos que veis acá. Se lo colocas. Los vas a vectorizar. Vectorización rápida. Perfecto. Vamos a la parte de objetos. Ahí vamos a encontrar 22 objetos. Lo que yo quiero hacer acá es quitar el fondo. Suprimir. Grupo de 54 objetos. Esto lo curva. Y esto. Ahí está. Este es el fondo. Suprimir. Y ahí ya lo tenemos a estos. Y en este caso voy a seleccionar los de abajo. Bueno. Tengo que. Tengo que desagruparlos. Voy a eliminar todos los que sean negros. A ver. Hay que tener mucho ojo con esto. Voy a moverlos. Bueno. Justo me quedaron ahí. Voy a recortar. Quiero ver una cosa. Sí. Espera. Edición. Deshacer recortar. Entonces ahí voy a recortar. Y voy a conservar solo este sector. Entonces le doy a recortar. Y me queda allí. Y después lo que puedo hacer aquí es. Bueno. Colocar esto que dice. Shop now. Las líneas. Fíjate que tenemos un triangulito. Bueno. Esto. Lo podemos hacer así. Vamos a agarrar un cuadrado. Ponemos algo así. Le damos a objetos. Ya la tengo con objetos propiedades. Contorno. Blanco. Y le ponemos. Supongamos unos cuatro. No. Cuatro. Sí. Queda bien dentro de todo. Y acá vamos a utilizar esta. La herramienta forma. Creo que no va a hacer falta. Sí. Sí va a hacer falta. Convertir a curvas. Entonces ahí le damos esa formita. Que tenía el diseño original de esto. Déjame ver si un poquito más así. Bueno. Ponle que es así. Control C. Control V. Y lo vamos a mover. ¿Dónde está más ubicado? Allá. Un poquito para acá. A ambos le voy a dar una transparencia del 50%. Quizás no está perfecto. Tómense ustedes su tiempo para hacer esto. Yo estoy mostrando las técnicas que pueden utilizar. Después tenemos una línea acá. Un triángulo. Y otra línea acá. Y otra línea acá. Entonces vamos a hacer las líneas que son más fáciles. Porque lo único que tenés que hacer es eso. O el triángulo. A ver. ¿Dónde está el triángulo? Formas comunes. A ver. Quiero ver si la tengo aquí. La forma común. Triángulo. Y ahí fíjate que estoy haciendo el triángulo. Lo voy a rellenar de obviamente blanco. Y ahora lo voy a reflejar hacia el otro lado. Y lo voy a hacer más chiquito. Click. Lo roto. Uy. Lo roté de más. Y ahí lo podemos mover con el teclado un poquito más arriba. No sé exactamente dónde iba. Bueno, acá el diseño este es más grande. Así que lo voy a dejar ahí. Y le voy a quitar obviamente el contorno. Porque le estoy viendo que tiene un contorno que no debería estar. Y vamos a ver qué más tenemos acá. Bueno, ahí le podríamos dar una transparencia. Un poquito del 50. Como venimos haciendo. Quizás un poquito menos. Un 34. Como para que se note un poquito más. Y acá lo podría yo rotar un poquito más. Ahí. Supongo que de ahí. Me quedarían las líneas esas que estaban por ahí. La línea de redes sociales. Que podría ser un rectángulo. Y a este rectángulo. Lo puedo rellenar con. Blanco. No hay un blanco acá en el pantón de una. Bueno. Usemos un blanco. Y ahí le podemos poner así una liñita aquí. Y otra por aquí. No sé. Me fue un poco la mano acá. Y después Facebook City Air. Y podemos ponerle un liñito aquí. Así. Bueno, acá lo vamos a agrandar un poco. Convertir a curvas. Por ahí andaría. Ahora quiero ver. ¿Qué tan cerca está? Ahí está. Ya. Bueno. Podría haber sido un poquito más ancha. Pero. Lo vamos a dejar así. Control C. Control V. Y bueno. Ya acá le vamos a poner. Fashion Sale. Shop Now. Get. Vamos a poner algo. Que llame la atención. Hacemos clic. En la letra A. Y van a buscar una letra. Como por ejemplo. Yo tengo esta que es. La fan. Le hacemos un clic. Y ponemos. Bueno mira. Justo. Este lo había bajado de. Había un anuncio en Facebook acá. Planta de interior en maceta. Planta de interior en maceta. Planta de interior de la acción. Se reenganza de agritextura. Premium. Opciones plantas de. Planta de maceta. Entonces vamos a terminar esto. Bueno. Esperen. Le voy a poner un color. Que se note. Porque esto no se va a notar nada. Mientras escribo. Entonces clic aquí. Le ponemos un blanco. Entonces ponemos ahí. Y empezamos a escribir. Listo. Cree. Cree dos capas de texto. Esperen. Control Z y Control Z. Suprimimos esto. Hagamos clic en la letra. Primero le damos el color blanco. Y hacemos clic aquí. Y ponemos. Planta en. Ahí voy a moverlo. Lo voy a ponerlo. Y acá. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y voy a hacer Control C y Control V. Ahí voy a ponerlo. Y voy a cambiar de letra. Para que se note un poquito más. Entonces agarro la herramienta de texto. Planta en. Maceta. Premium. Y a esto. Para que se note un poquito más. Podemos hacerle varias cosas. La primera es. Puedes colocarlo acá. La segunda es. Colocarlo aquí. Pero ves que acá te queda la maceta. La palabra Premium. Medio perdida. Con todo esto. Bueno. Hay dos formas. O bajamos acá. Y ponemos la palabra Premium. O. Bajamos un poco el tamaño de la letra. Podemos probar. Por ejemplo. Al principio. Agarrando esto. Y haciendo clic aquí. Mantenemos Shift. Y bajamos. A ver qué tal. Y queda dentro de todo. Un poquito mejor. Se nota. Esto le podemos bajar. Incluso el tamaño. No sé. Menos de 36. 24. Pero queda perdido ahí. Sí. Pero podemos agarrar. El rectángulo. Seleccionarlo así. Ponerle un color rojo. Que llame la atención. O uno verde. Por ejemplo. El color de este. De la planta. Ahí. Un color manzana. Y vamos a objetos. Y bajamos este rectángulo. Por debajo del texto. Mantenemos Control. Y movemos el rectángulo. Hacemos clic en herramienta de selección. Y mantenemos Control. Y movemos así. Y le damos un radio. Por ejemplo. De 10. Entonces ahí se nota un poquito. Un poquito más ¿no? La palabra Premium. E incluso. Aprovechando esto. Podemos poner una línea acá. Podemos ir a propiedades. Cuentagotas. Y utilizar el mismo verde. Y un radio parecido. Para que sea como más. Redondito. Ahora línea unos 10 acá. Ahí lo podemos ir moviendo. ¿Ves? Y acá arriba. Estoy viendo que podemos moverlo. Un poquito más así. Entonces ahí se nota un poquito más. Lo que es el texto. Receta. Maceta. Y bueno. Acá podemos incluir. Lo que es el. El circulito. Yo lo voy a mover de lugar. Lo voy a mover acá. Entonces voy a poner. El círculo. Acá. Y. Este círculo. Lo voy a dejar completo. Porque era completo el diseño. Le voy a poner un contorno. De color obviamente blanco. Acá directamente ponemos. FFF. Y ya te aparece. Va. No me lo tomo. Supongo que me faltó el asterisco. FFF. Intro. No. No aparece. Lo ponemos así. Y al contorno. Lo sacamos. Y acá vamos a poner. Ahí. Vamos a aumentar el tamaño del contorno. 10. Y podemos crear otro círculo. Bueno. Acá ya me estoy yendo. Yo hago algo. Ideas mías. Y acá vamos a quitarle el contorno. Como si. Muy bien. Y de acá el relleno. Vamos a utilizar. Este tono. De verde. De hecho me hubiese gustado usarlo con el de atrás. También con el colorcito. Pero bueno. Lo vamos a dejar ahí. Y aquí vamos a copiar uno de los textos. O si no creamos uno de cero. Nada. Vamos a copiar uno. Control C. Control V. Y vamos a modificarlo. Vamos a poner. Algo que sea llamativo. ¿No? Dos por uno. O si aguanta el dos por uno. Entonces ponemos ahí dos por uno. Lo centramos. Y lo hacemos un poquito más grande. Incluso este dos por uno le podemos poner. ¿Te gusta que hable así? Oh profesor. No hable así. Me seduce. Bueno. Vamos a ponerle un contornito. Relleno. Sin relleno. Aquí está el contorno. Bueno. Se me fue a dar a mano el contorno. Creo que no es la letra adecuada para poner un contorno. Vamos a ver si tenemos alguna letra por aquí. Pizzant. Sí. Podría andar con las Pizzant. Y le podemos poner un píxel. A ver qué tal queda. Ahí mirá que sobresalte eso de dos por uno. Y bueno. Ahí ya más o menos tenemos el diseño de esto. O sea. Obviamente que tenés que comunicar más cosas. Nos planta en maceta premium. Y bueno. Acá como lo que es habitual. Agregar algo de info que esté copada. Termino el trabajo. Así que. Esto es un extra. Que a mí me parece en lo particular importante ¿no? Porque. Bueno. Hay muchas personas que se tientan a comprar. Cuando ven esto de la hora 12. Entonces lo podemos poner acá. Como para que llame la atención. Y. Como es un mapa de bits. Estamos jodidos. O sea. Vamos a tener que vectorizar. Vectorización rápida. Y. Quedó pasable. Vamos a dar control Z. Porque la vectorización rápida. No funciona muy bien. Así que vamos a ir. Vectorización. Por contorno. Imagen de alta calidad. Dale ok ahí. Y ahí por lo menos hizo un buen trabajo. Dentro de todo. Y lo. La razón por la que quería hacer esto. Es para poner un contorno ¿no? Blanco. Y que se pueda notar. Entonces ahí le voy a dar un contorno de 2 píxeles. Y se va a notar un poquito más todo esto. O con 1 de 4. No. 3 nada más. Y bueno. Ahí ya quedaría nuestra plantilla. Diseñada a partir de. Un diseño que encontré por ahí. Quería compartir con ustedes. Como para. Bueno. Darles algo ¿no? Finalmente. Archivo. Guardar como. Lo guardas como. No sé. Diseño 3DR. Lo que vos quieras guardar. Acá chicos. Lo único que quiero hacer. Es ver si puedo cambiar esto. Porque me tiene histérico. Me tiene de verdad. Histérico. O sea. Me tiene histérico. Necesito ponerle un color que combine. Porque ya estamos vendiendo plantas. El azul como que. Si puede combinar con el ahora 12. Pero. Quiero ir a ver si pudiera. A ver. Esta es la curva. Propiedades. Relleno. Quiero que se pueda agarrar. Y. Cambiarle esto. Si. Si se puede. Se queda mejor. Pero bueno. Tiene que ser dentro de la gama de colores. Esta. Así que voy a ponerle ahí. Y. Este negro. Tiene que estar también dentro de la gama. Aguante el cuenta gotas. Y acá. Obviamente. Le vamos a poner. Un negro. Yo creo que hay zafa. Ahí nos quedó nuestro. Nuestro cosa. Bueno. Acá. Chicos. Por lo menos pueden ponerle. Seguinos en. Y ahí. Que estén las redes sociales. No sé cómo se puede llamar esta empresa. Qué sé yo. Acuérdense de poner el logo de la empresa. Y lo que sea. Qué sé yo. El vivero de Juana. Bien. Entonces. Acá. Lo ponen acá. Como para indicarle a la persona. Que tiene que. Poner el vivero de Juana. O buscarnos así. Yo voy a copiar esto. Control C. Control V. Y lo voy a poner acá. Como para que destaque un poco el texto. Entonces. Ahí lo destaco. Propiedades. Objetos. Y lo voy a bajar un poco. Para que. Se note. Vivero de Juana. Y ahí ya tenemos todo. Chicos. Ya no nos hace falta nada. Le podríamos poner un circulito más acá. Para destacar la hora 12. Pero bueno. Son ya. Son detalles que ustedes tienen que ir viendo. Yo ya más o menos le entregué una. Un diseño basado en otros.